Él tiene el trabajo. Oh, nena, lo sabía. No va a lamentarse de haber tomado esta decisión. Y creo que usted tampoco se lamentará, porque bailará en... ¡El programa de Calamarino! ¡Cacala! 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 ¡Calamarino! ¡Cacala! ¿Qué? Bueno, no te quedes parado ahí. Muévese, leotardo, y baila para mí, mequetrefe. ¡Baila! ¡Eh, bailes! ¡Ah, sí, no, cerebro de alga! ¿A eso llamas bailar? ¡Haz así! ¡Aquí voy! ¡Observa! ¿Quién te puso en este planeta, eh? Ahora haz exactamente lo que hice, y no te detengas hasta que lo hagas bien. ¡Y no me importa cuánto tiempo te lleve! Yo quería ese papel.